Música Me pasé años trabajando en agencias de publicidad. Os tengo que reconocer que me costaba adaptarme a ese tipo de ritmo laboral. Tenía la sensación de que cada día se repetía y echaba de menos proyectos creativos. Eso cambió cuando en 2017 decidí dejarlo todo y vivir mi sueño. Recorrer el mundo e ilustrar todo lo que me rodeaba en mis cuadernos de viaje. Fue una experiencia maravillosa, pero lo que no suelo contar es que la verdadera aventura empezó cuando ese viaje llegó a su fin, los ahorros se acabaron y me di cuenta de que no quería volver a trabajar en una oficina. Ser freelance y vivir de la ilustración es mucho más complicado de lo que se ve en las redes sociales. Muchas veces la preocupación por presentar proyectos, responder e-mails, generar ingresos, pagar facturas, hace que la parte creativa vuelva a quedar aparcada. Hay que asumir que eso es parte del día a día, pero no quiero hacer de eso mi rutina. Gracias. 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 Mi gran suerte ha sido crear una comunidad que no solo me apoya en las redes sociales, sino que se ha lanzado a aprender a pintar en acuarela conmigo. Ya son más de 900 los alumnos de mis clases online de Patreon y son ellos quienes me han dado alas para hacer la maleta, volar de nuevo y recuperar la creatividad cada día. ¡Suscríbete al canal! Viajar es mi mayor inspiración. De cada destino me llevo algo nuevo, unas sombras, una textura, un color... Nuevas ideas que luego se transforman en tutoriales y consejos para mis alumnos. Cuando pinto no pienso en los algoritmos de las redes, simplemente intento disfrutar del momento. Busco lugares que me inspiren, intento trasladarlos al papel desgranando cada parte como si fuera un puzzle que poco a poco se va construyendo en la hoja, pincelada a pincelada. Busco lugares que me traen el proceso de protección para mis alumnos. Busco lugares que terminan en el mundo y se va construir un papel desgranando. Busco lugares que me inspiren, intento trasladarlos al papel desgranando. Siempre se lo digo a mis alumnos Un cuaderno es el mejor testigo De nuestro aprendizaje En él están nuestros progresos Pero también nuestros errores Nunca arranco ninguna de sus páginas Incluso cuando no me gusta algún dibujo Están ahí para recordarme Que detrás de cada pincelada Hay un momento de duda Otro de riesgo Y mucho, mucho camino por andar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las ciudades hay que mirarlas En algún momento Desde las alturas Ver de una forma rápida Qué colores destacan Cómo impacta la luz sobre ellas E incluso cómo suenan Para después intentar simplificarlo todo Tomarte unos minutos para ti Y disfrutar del momento También forman parte del viaje Viajar Viajar me ayuda a conocer lo que me rodea Pero también me ayuda a conocerme a mí misma A desarrollarme como ilustradora A definir mi estilo Cada lugar supone un nuevo reto Una perspectiva imposible Un reflejo en el agua que no para de moverse Un cielo que cambia de color en apenas segundos La mano y la mente Tratan de resolver esos acertijos Y del problema Sale un proceso de dibujo único Que va dejando su huella En cada nueva acuarela ¡Suscríbete al canal! 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 Las redes sociales han sido importantes en mi carrera profesional y siempre me ha gustado compartir estas experiencias que vivo en mis viajes a través de ellas. Lo hago en Instagram, en Twitter o en YouTube, pero tengo la suerte de no estar presionada por el número de likes o las visualizaciones. El apoyo económico que me aportan mis alumnos de Patreon me da mucha libertad a la hora de crear y me ha ayudado a ir dando forma a un estilo propio que no se rige por los algoritmos. Al llegar a casa paso las páginas de mi diario ilustrado y os cuento todo lo que he aprendido en mi última aventura. Llegados a este punto os habréis dado cuenta que viajar, sin duda, es mi principal fuente de inspiración, mi manera de seguir creando y aprendiendo. Y cuando uno está inspirado se atreve a hacer cosas nuevas y lo más importante, a compartirlas. Gracias Patreon por hacer esto posible. Os llevo mis cuadernos allá donde voy.